¿Qué onda, Roy? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy viendo motos, güey. Tengo que comprarme una moto, güey. Pero... ¿Pero por qué o qué? Pues no sé. ¿Ya tienes lateros más? Sí, güey. Pero creo que algo más como... Como café res, como brastal, como... Pero pues no sé, güey. Tengo que todas las motos son iguales, güey. Y... Pues no sé, güey. No quiero tener la música. Bueno, Beto tiene tipo doble propósito. Tiene de trabajo. Tiene scooter. No sé qué más quieres. ¿Sabes qué está bien padre, güey? Que una marca te pusiera así como... Que... Que escucharan tus comentarios, güey. Para armar una moto. Imagínate que tú pudieras armar tu moto, güey. No, o sea... Sería una locura, güey. Pero hasta armarla que te dijera... Güey, güey, güey. Espérate tantito. Espérate. Acabo de ver la super promoción que Beto trae para todos ustedes. ¿Promoción, güey? Como cuando el mecánico te mandó a comprar un martillo de vidrio, güey. O cuando compraste lágrimas de Catarina Roja, güey. O cuando fuiste por el aire comprimido, güey. Para soplar a tu moto, güey. Por favor, güey. Así es, amigos. Pues Beto por fin nos va a dar voz y voto en esto de la creación de nuevas motocicletas. Si ustedes están esperando crear una Cafe Racer o una Scrambler, ahora es su oportunidad. Ustedes podrán ser partícipe de su propia moto. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a poder armar entre tres modelos. Una Cafe Racer, una Brat y una Scrambler. Amigos, no olviden consultar la página www.mivento.com.mx Donde podrán consultar las bases para esta actividad. Amigos, ustedes van a poder escoger entre el colín, los rines, el escape. Estoy venteando con todo. Vento, neta, no manches. Estas promociones y estas cosas que hace Vento de verdad, de verdad me superprenden. Pero cañón así. Voy a decir que la estoy cromando. Vento, neta, qué buena idea tienes. No manches, yo voy a participar un buen de veces porque quiero la moto perfecta. Quiero los rines ideales. Quiero el escape ideal. Quiero el color ideal, güey. O sea, quiero tantas cosas y Vento me va a dar la oportunidad para que yo pueda comprarla desde agencia. No manches, ya, ya quiero mi Vento. Ajá, perfectamente. Entonces amigos, próximamente ustedes van a poder crear la próxima motocicleta que Vento va a estar distribuyendo el próximo año. ¿Qué van a querer que sea? Scrambler, una Cafe Racer, no sé amigos. No olviden pasar a la página www.mivento.com.mx Donde podrán consultar todas las bases. Y tampoco olviden consultar sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Yo soy Alberto de Gobernando Bikers. Alberto, voy a ventear. Pues amigos, no pierdan su oportunidad. Soy Rero de Gobernando Bikers. Rueden seguros. Bye.